Bueno, vamos a poner un combito más de Road Fishing o Road Dark, como lo llama Sinetti. He puesto una 15 para también un equipo de iniciación en Road Fishing, una 15 para utilizar hasta máximo 10 gramitos y lo he puesto con el Tarte 1000 con su hilo puesto y tres rodamientos bobinado en aluminio, muy muy suave y un equipo que va a pesar completo unos 200 y pocos gramos. Es un equipo de Road Fishing, iniciación, muy económico, sin necesidad de gastarte más dinero por si te quieres iniciar en este bonito mundo de Road Fishing. Ahí tenéis a Road Dark, muy bonita, su puntero de Road Fishing con su carretito de Road Fishing, un mili pequeñito, perfecto, con su fundita. También disponible en la web con toda la descripción y todo lo demás. Y el precio también en la web, por supuesto.